Hubo una vez un hombre tan infeliz, tan infeliz, que se dedicó a robar los sueños de los demás. Cuando los demás dormían, él espiaba por la ventana, y si los veía sonreír mientras dormían, entraba y les robaba sus sueños felices. Mucha gente lo sabía, pero se lo permitían, porque al menos así le podían regalar un breve instante de felicidad. Buenos días.